Ahora sí, estaba grabando. Ahora comparto pantalla nuevamente y vamos grabando. Dos problemas, listo, ya. Dice, un tanque rígido contiene un kilogramo de una mezcla de gases que consiste en 70% de nitrógeno y 10% de oxígeno, 20% de bióxido de carbono en masa. Entonces se pone así, miren, la masa de la mezcla es un kilo, ya, la proporción de nitrógeno es 0,7, la proporción de oxígeno es 0,10 y la proporción de CO2 es 0,20. Ya, si la temperatura del gas aumenta de 32 grados a 42, o sea, hay un incremento de temperatura, hay un incremento de energía interna, calcule el calor transferido durante este proceso. Ya, entonces la temperatura inicial, 32, le sumamos a 273,15, hay que convertirlo en temperatura absoluta. Lo mismo hacemos con la temperatura final, eso 42, le sumamos 273,15. A ver, comprueben, ¿está bien esa suma? Esa suma. Sí, ganó. Perfecto. Entonces, este, se elige como sistema termodinámico, bueno, hay que sacar, no sé si acá lo he sacado, hay que sacar, digamos, los datos, los datos de la, de las, de los componentes. Ya, pero lo sacamos luego, ¿listo? Lo que quiero ahorita en este momento es, es colocar mi límite de sistema. Mi límite de sistema va a ser esa mezcla de gases. A ver, permítame, lo voy a hacer de nuevo. Ahora sí. Voy a, voy a colocar mi límite de sistema. Ya. Tiene que ser más chico, digamos, por ley. Ahí. Ahí. Con trazo color rojo y trazo segmentado. Ya está. Ese es mi límite de sistema. Entonces, este, aplico, este es un sistema cerrado. Porque no, no me habla nada de la válvula, que si de la válvula se abre, nada. Entonces, este es un sistema cerrado que no sale, no sale, no sale sustancia ni entra sustancia. Este tal que es un sistema cerrado. Aplicamos la primera ley para un sistema cerrado. En este, en este problema no hay trabajo mecánico y tampoco hay variación de energía mecánica. Por lo tanto, la energía cinética y potencial se descarta. Entonces, solamente me queda, me queda solamente, a ver, permítanme, voy a aumentar el tamaño de esto. ¿Qué porcentaje está? 120 a 180. Voy a poner listo. Ya. Y para ir, digamos, acá, desarrollando. Luego, este, descartamos el trabajo, descartamos la energía cinética y la potencial. Queda así. Se sabe que este delta de U es la masa de la mezcla por U2 de la mezcla menos U1 de la mezcla. Ahí está. Masa de la mezcla por delta U. Y este delta de U, claro, este sería U2 de la mezcla menos U1 de la mezcla. Pero ese delta de U, como estamos trabajando con gases ideales, podemos afirmar que es Cb de la mezcla por delta de T. Claro, este delta de U es igual, repito, a Cb, calor exquisitivo de volumen constante, por delta de T. Y claro, este delta de T sería temperatura final menos temperatura inicial. Ahí está. Ahora, la masa de la mezcla, el problema dice que vale un kilo. No hay drama. El Cb de la mezcla hay que sacarlo, hay que calcularlo. Ya con la ley de Gibb Dalton lo vamos a calcular. La temperatura inicial y final se conoce. Entonces, aquí el único drama es sacar el Cb de la mezcla. Que no es ningún drama porque lo sacamos con la ecuación que se dedujo en la última clase. Aplicando la ley de Gibb Dalton, aplicamos entonces esta expresión. Aquí está. Ya. Son tres componentes, entonces son tres términos. Ya. Esta parte de aquí vendría a ser la fracción del nitrógeno, fracción del oxígeno, fracción del hielo seco, anidro carbónico o dióxido de carbono. Ahí está la fracción. Ya. Entonces, de tabla habrá que leer el Cb del nitrógeno, el Cb del oxígeno y el Cb del dióxido de carbono. A ver, este, ¿cuánto vale el Cb del nitrógeno? A ver, permítanme un ratito, voy a dejar de compartir para hacer lo siguiente. Voy a tapar para que ustedes me vayan dictando, me vayan dictando y yo vaya colocando acá los valores. Ya, entonces. Permítanme un ratito, ¿dónde está? Ya. Ya está puesto el cálculo, estos valores de tabla. Ustedes me van a dictar ahorita. Y ahí me van a dictar también el valor del Cb de la mezcla, cuánto sale. Y luego vamos a reemplazar y ustedes me dirán cuánto de calor se suministró a este tanque, a esta mezcla. Ya, ahora sí, te dejo de, voy a compartir nuevamente. He tapado algunos cálculos. Aquí está. Ya. Entonces, ya, saquen su tabla de gases, la tabla que han ocupado en termodinámica técnica. Díxeme, ¿cuánto vale el calor específico a volumen constante de nitrógeno? A ver. 0,1775. A ver, de nuevo, ¿de nuevo cómo dijo? 0,1775. A ver. Excelente, Alex. Alex, ¿cuánto vale el Cb del oxígeno? 0,1772. Excelente, Alex. El del dióxido de carbono o anidro carbónico o hielo seco. 0,1565. Perfecto, ya está. Esos valores sacan de tabla, ¿sí? Son tres componentes. A ver, aquí yo ya he reemplazado la proporción de nitrógeno, cuyo valor es 0,70. Aquí está reemplazado. Oye, la proporción de oxígeno, aquí era 0,10. También está reemplazado. Y la proporción de anidro carbónico, dice que era 0,20. Ya está reemplazado. Entonces, ahora saquen su calculator, calculen, ¿cuánto vale el Cb de la mezcla? A ver, vaya calculando. 0,17127. Vamos a ver, a ver, ¿otra persona por ahí? Sí, ingeniero. Está bien. Está bien, ingeniero. ¿Cuánto sale? 0,17127. A ver. Eso. Ahora pinto. Bueno, permítame un momentito. No sé qué es lo que hice. Ahora sí. Ya. Está bien. 0,17127. Bien. Ya tenemos entonces el Cb de la mezcla. Sería nomás reemplazar aquí en el calor de 1 a 2, ¿sí? La masa de la mezcla vale 1 kilo. Aquí la temperatura está en Kelvin. Entonces, reemplazando el calor específico de la mezcla en el calor total. Aquí está la fórmula. La masa de la mezcla es 1 kilo. El Cb de la mezcla acabamos de calcular. La temperatura final inicial. Esto está acá al inicio. Lo hemos calculado en Kelvin. 305. O perdón, 315 menos 305. Ya está. Entonces, ahora, este, estos Kelvin con estos Kelvin se va a simplificar. Este kilo con este kilo también. Este calor me va a salir en kilocalorías. A ver, calculen. ¿Cuánto sale, joven? 1,7127. A ver. ¿Qué dice lo demás? Según Maite Vargas, es 1, y algo. Sí, está bien, ingeniero. ¿Cuánto es? 1,7127. Perfecto. Listo. El problema está, está resuelto. Ya. Claro, este es un problema del sistema cerrado de mezcla de gases. Este, ya. Bien. Ahora vamos haciendo otro ejercicio. Un problema 2. Ya. Aquí dice lo siguiente. Se puede hacer esto de mezcla de gases. Por ejemplo, en una turbina, por ejemplo, en termodinámica 1, este, se trabajaba con un gas, no más. Por decir, la turbina pasaba aire o pasaba nitrógeno, pero pasaba un solo gas o vapor de agua. En cambio, aquí pasan, este, una mezcla de gases. Entonces, la mezcla de gases se puede hacer con turbina, se puede hacer con compresor, se puede hacer con tobera entre los sistemas abiertos. También se puede hacer una mezcla de gases tomando en cuenta un intercambiador de calor, que por un lado pase una mezcla de gases y por otro pase un fluido refrigerante como agua. Ya, entonces, se pueden hacer diferentes tipos de problemas. Y en el práctico tienen, con turbina, con compresor, con sistema cerrado. A ver, leamos este ejercicio. Dice lo siguiente. Una mezcla de gases que consisten 70% de nitrógeno, 10% de oxígeno, es la misma proporción, ¿no? Ya, en masa, entra, ya, pero esto que está entrando es a un compresor, a 50 grados Celsius. Y una presión de 1, ya, y se comprime por medio de un proceso adiabático reversible, hasta 6 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Si el caudal volumétrico en la entrada del compresor es de 1000 litros hora, calcule la potencia suministrada al compresor en kilovatios. Entonces, como ven, este problema es de un compresor, pero también se puede hacer con turbina, se puede hacer con tobera, ya, o con difusor también. Bien, vamos a resolver este problema. Vamos a suponer que es un compresor centrífugo. Puede ser también un compresor alternativo, puede ser un compresor de tornillos, de tornillos, ya. Ah, vamos a asumir que es un compresor centrífugo. Entonces, el problema dice, aquí están las proporciones, 70% de nitrógeno, 0,7 de nitrógeno, 10% de oxígeno, y el 20% de CO2. Permítame, hay unos que, tres alumnos que quieren entrar. La temperatura en la entrada del compresor es 50 grados. Le sumo 273,15, 323,15. La presión de entrada, 1. El proceso es adiabático reversivo. La presión de salida es 6. Ya. Bien, entonces, tomo como sistema termodinámico el compresor. ¿Sí? Aplico la primera ley para un SAEFE. Como el proceso es adiabático reversible, descarto este flujo calórico. Esto lo mando al diablo. Descarto las velocidades y las alturas. Entonces, me quedo nomás con el cambio de entalpía. Y ese cambio de entalpía por unidad de tiempo es flujo másico del compresor por delta de H minúscula. Ya. Pero ese delta de H minúscula para gases ideales es CP por temperatura. CP por delta de T. Pero no es porque es CP, es CP de la mezcla. Aquí está. Ese delta de H es CP de la mezcla por delta de T. Y este delta de T es temperatura de salida menos entrada. O sea, T sub 2 menos T sub 1. Bien. De aquí solo se conoce la temperatura de entrada, la T1. No hay la temperatura 2. No tenemos el CP de la mezcla. Tampoco tenemos el caudal másico de la mezcla. Lo que tenemos es el caudal volumétrico. Y esto lo conocemos en la entrada del compresor. Ya. Entonces tenemos que calcular. Para empezar la temperatura final. Calcular el CP de la mezcla y el flujo másico de la mezcla. A ver. Comencemos calculando el CP de la mezcla. Y el CP de la mezcla lo calculamos de la misma forma que se calculó el CB de la mezcla. Utilizando la ley de Gibb Dalton. Bueno, esto sería entonces la proporción del nitrógeno por el CP del nitrógeno. La proporción del oxígeno por el CP del oxígeno. Más la proporción del anidro carbónico por el CP del anidro carbónico. Entonces aplicando, utilizando la fórmula que se dedujo en la clase anterior. Se tendrá. Aquí está. ¿Ve? Las proporciones multiplicadas por su CP. Entonces, son tres componentes. Son tres términos. Y ahora, nuevamente lo voy a tapar para que ustedes me dicten los valores de los CP. Dejo de compartir. Y aquí voy a hacer un tapado. Para que ustedes me digan los valores. ¿Listo? Entonces, aquí, permítanme un momentito. Voy a comenzar a tapar. ¿Ve? Lamentablemente, lamentable. Bien, ahí está. Ahí está. El CP de la mezcla. Luego calculamos el flujo másico. Si no. Ya. Y aquí también tenemos que calcular el R de la mezcla. Aunque tenemos diferentes formas de cálculo. Pero calcularemos de un modo. Y luego comprobamos por otra forma, digamos. Me estoy tapando los cálculos que ustedes van a hacer. Para que no esté todo asado, cocido y masticado. Por lo menos que ustedes lo mastiquen, digamos. Ya. Este lo voy a tapar por estrategia. Aquí está. Y aquí el valor. Y aquí hacemos el calculito de la temperatura. De salida. Tomando en cuenta un proceso. Adiabático reversivo. Y luego lo reemplazamos y calculamos la potencia del compresor. Y listo. Ya está, digamos. Ya. Entonces. A ver. Voy a. Voy a. Permítame. Voy a compartir pantalla para de una vez resolver este ejercicio. Kevin quiere entrar. Ya. Comparto pantalla. Para de una vez calcular. Resolver este ejercicio. Ya. ¿Se ve la pantalla? Sí, no. ¿Jóvenes aún? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Perfecto. Ya. Entonces, este. Vamos a calcular el CPE de la mezcla. Ya tenemos acá la expresión matemática. La proporción del CPE del gas por su CPE del gas. Más la proporción del segundo gas por su CPE del segundo gas. Más la proporción del tercer gas por su CPE del tercer gas. ¿Cuánto vale el CPE del nitrógeno, jóvenes? Saquen de tabla. A ver, ¿quién va a participar? Vamos a ver quién está. Ya. ¿Cuánto vale el CPE? 0,2484. Según Alex. Está bien. Siga adelante. Calcule el CPE o determine de tabla el CPE del oxígeno. 0,2193. Perfecto, Alex. Siga con el mismo entusiasmo. ¿Cuánto es el CPE del... 0,2016. Excelente. Ya. Entonces ya está reemplazado. Está multiplicado por su respectiva fracción. Saquen su calvuleador. A ver, ¿cuánto sale? 0,23613. 0,23613. Perfecto. Entonces, de esta potencia, ya tenemos CPE de la mezcla, ya tenemos la temperatura de entrada. Nos falta el flujo másico de la mezcla y la temperatura de salida. Bien. Vamos calculando el flujo másico de la mezcla. Claro, decimos el flujo másico, este, se define como caudal volumétrico sobre el volumen específico. Ya, pero esto hay que calcularlo donde hay más datos. En este caso, en este problema, nos da como dato el caudal volumétrico en la entrada. Dice, ¿no? Dice, ¿dónde está? A ver, si el caudal volumétrico en la entrada del compresor es de 1.000. O sea, conocemos el caudal volumétrico en 1, en la entrada. Entonces, como ya tengo eso, calculo el flujo másico en 1, ya, en la entrada. Por eso le he puesto 1, en la entrada. Ahora, este caudal se conoce en 1.000 litros hora. Lo que falta es el volumen específico. Y el volumen específico de la mezcla se calcula con la ecuación de estado. Tenemos la presión de entrada. Sería multiplicar por el volumen específico 1 de la mezcla. Igual al R de la mezcla por la temperatura. De aquí despejamos el volumen específico 1 de la mezcla. La temperatura 1 se conoce. La temperatura 1 vale 50 grados. Y la presión 1 vale 1. Entonces, tenemos la temperatura y tenemos la presión. ¿Qué hay que hacer? Calcular el R de la mezcla. Y claro, R de la mezcla se calcula con Gibb-Dalton. Porque Gibb-Dalton se aboca, saca, digamos, las propiedades termodinámicas de la mezcla. Como ser el R de la mezcla, CB de la mezcla, CP de la mezcla. El gamma de la mezcla. Si es proceso adiabático reversible. Entonces, aquí, por ejemplo, ya está establecida esta ecuación. Esta ecuación de la R de la mezcla se dedujo con la ley de Gibb-Dalton en la clase anterior. ¿Ya? Entonces, la proporción del primer gas por su R más la proporción del segundo gas por su respectivo R. Y la proporción del tercer gas multiplicado por su respectivo R. A ver, díganme cuánto vale el R del nitrógeno. 30,260. ¿Cuánto? 30,260. Perfecto. Kilogramos fuerza por metro, kilogramos Kelvin. Esas son sus unidades. ¿Y del oxígeno? 26,442. Excelente. Ahora vamos con el R del anígilo carbónico. 19,26. Perfecto. Ahora, calculator. 27,6782. 27, y algo. Perfecto. Ya tenemos el R de la mezcla. O sea, ¿esto para qué nos servía? Ah, para sacar, digamos, el volumen específico, ¿no? Ya. Entonces, ya tenemos el R de la mezcla, la temperatura 1 y el p2. Esta es una forma, una manera de calcular el R de la mezcla. Esta es una manera. Hay otra manera. En gases ideales, han visto en físicoquímica, en química, en edad, y han vuelto a ver en termos. El R es igual al CP menos el CB. ¿Sí, no? Y vamos a sacar exactamente lo mismo. Aquí está, R de la mezcla. Acá puedo colocar así. Otra forma, digamos. Otra forma. Otra manera. Entonces, CP. Tenemos el CP. Lo hemos calculado. Aquí está el CP. 0,23. Y tenemos también el CB. Que lo habíamos sacado en el problema anterior. ¿Se acuerdan? Porque esto era la misma proporción. 70%, 10 y 20. ¿Dónde está? Aquí está el CB. Tomando en cuenta el 70%, 10% y 20%. Entonces, este valor del CB se conoce. Estamos trabajando con la misma proporción de nitrógeno, oxígeno y anidio carbónico. Entonces, sería nada más la diferencia, pues, ¿no? ¿Qué es 0,17? Hay que restar. 0,23. Menos 0,17. Ya, pero aquí está. Aquí está anotado. Permítame aquí. Upsa. En realidad, en realidad, permítame. Ahí está. Este es el, este es el CP de la mezcla que hemos calculado hace un momento. ¿Dónde está? Aquí, aquí. 0,23. 613. Ya. Y aquí está el CB que se calculó en el problema anterior. Entonces, esto, claro, esto es kilocalorías, kilogramos Kelvin. Lo convertimos a kilogramos fuerza. Decimos, una kilocaloría tiene 427 kilogramos, kilocal con kilocal se va al diablo, y queda, quedaría kilogramos fuerza por metro, kilogramos Kelvin. Esta misma unidad. A ver, calculen, jóvenes, ya esta conversión, no tiene que salir exactamente lo mismo. O por lo menos parecido. 27,6952. Ya. Hay una pequeña variación, porque acá, digamos, hemos tomado 5 decimales. En realidad, tendríamos que trabajar con todo su decimal. Pero bueno, la aproximación es válida. 0,2769. ¿Eso le sacó usted, joven? Sí, ingeniero. Ya. Ya, pero repito, esto es por el problema de redondeo, ¿no? Hemos tomado 5 decimales. En realidad, esto tiene 500 decimales. Entonces, tomando en cuenta todos los decimales, nos va a salir el mismo valor. Ya, pero entonces, esta es otra alternativa. Ya. Ahora, calculemos el volumen específico 1. Ya tenemos, entonces, el R. Esta es la temperatura inicial. Esta es la presión. Hacemos una conversión para que esto me dé en metros cúbicos sobre kilocalor. Ya, entonces, he reemplazado el R de la mezcla aquí, en esta fórmula. Ya tengo el R, tengo la temperatura, tengo la presión, y calculo el volumen específico de la mezcla. A ver, calculen, ¿cuánto sale? 0,8944. Perfecto. Y ahí le he puesto un poquito más decimales. Bien. Ya tenemos el volumen específico 1 de la mezcla. Y con esto ya podemos calcular el caudal másico de la mezcla. Reemplazando el volumen específico en el caudal másico. Ya. Ahí está. Era 1.000 litros hora. Dividido entre esto. Hacemos una conversión. Decimos, 1 metro cúbico tiene 1.000 litros. Litros con litros, chao. 1 metro cúbico con litros, chao. Queda kilogramos hora. Multiplicando extremos con extremos, medios con medios. A ver, calcule. 1,1180. A ver, veamos. 1,1180 kilogramos hora. Listo. Ya tenemos el flujo másico de la mezcla. Ya tenemos el Cp de la mezcla. Ah, nos falta la temperatura de salida. Y el problema nos dice que es adiabático reversible. Entonces, podemos calcular la temperatura de salida con esta ecuación. Esta es la expresión. La relación temperatura-presión para un proceso adiabático reversible. O isoentrópico. De aquí se despeja la temperatura de salida. Y claro, aquí se ocupa el gamma, el gamma de la mezcla. Y el gamma de la mezcla se calcula Cp de la mezcla sobre el Cp de la mezcla. A ver, dividan. ¿Cuánto sale este gamma? ¿Lo escucho? 1,3787, ingeniero. Ahí está. Ya está el gamma de la mezcla. Entonces, ahora podemos ocupar esta gamma y calcular la temperatura de salida. La temperatura 1 es 50. Claro que tiene que estar en Kelvin, por ley. Aquí está en Kelvin. Y acá la presión de salida vale 6. La entrada vale 1. Y el gamma vale 1,3787 menos 1 sobre esto. A ver, ¿cuánto sale a estos jóvenes? A ver. ¿Cuánto da? 528,6229. Perfecto. Ahí está la temperatura 2. Bien. Ahora no queda más que reemplazar, pues ya tenemos el caudal másico de la mezcla, tenemos el Cp de la mezcla, y tenemos la temperatura de salida. La reemplacemos, entonces, en la ecuación de la potencia. ¿A qué está reemplazando? A ver, permítame, voy a borrar esto. Esto igual lo voy a hacer más chico. Ya está reemplazado, ¿sí? Este es el flujo másico de la mezcla, Cp de la mezcla, la temperatura 2, temperatura de entrada. Y claro, decimos un kilovatio tiene 860 kilocalorías hora. Kilocal con kilocal se simplifica. Hora con hora también. Este Kelvin, con este Kelvin se simplifica. Y este kilogramos con este kilogramos también. Entonces me queda nada más kilovatios. ¿Cuántos kilovatios de potencia se requiere, jóvenes? A ver. 0,063076 A ver, de nuevo. 0,063076 ¿Está bien así? Sí, ingeniero. Ya. Usted es Abigail, ¿no? Sí. Ya, está bien Abigail. Galarza Guzmán. Sí. Ya está. Ya está resuelto, jóvenes. Esa es la potencia del compresor. Se puede hacer lo mismo, este mismo problema, pero con una turbina. Lo mismo es. Y también con tobera. Igual se puede hacer con tobera. Que por la tobera pase una mezcla de gases. Bien, jóvenes. Con este problema hemos terminado. Digamos que hemos terminado. En realidad nos faltan, ¿no? Nos faltan. Pero lamentablemente, lamentable. Este fue un trimestre. El semestre anterior hemos pasado casi como 10 meses de clase. Obviamente hemos abarcado más cosas. Hemos abarcado más cosas porque había más tiempo. En cambio ahora, este fue un trimestre, pues, ¿no? El tiempo se extendió en el primero y en este lo han reducido. Ya. Así que, pero ni modo, digamos. A nada sirve. Ya. Acá les presento el práctico. Sáquenle captura de pantalla. A ver dónde está. Creo que no he enviado todavía los videos ni los archivos, ¿no, jóvenes? De esta materia. Sí, pero no lo he enviado todavía. Me falta. Me falta, creo que, la dos últimas clases me falta o la última. No me acuerdo, pero sí. A ustedes sí no he enviado. Voy a enviar esta noche todos los videos para que vayan practicando. ¿Listo? A ver. Pero acá tienen la tarea. A ver dónde está. Este, voy a dejar de compartir. Para compartir nuevamente la tareita. ¿Dónde está? Práctico de gases. Mejorado. Ahí está. A ver. Puedo sacar de práctico de mezcla de gases. Sáquenle primero los primeros tres ejercicios. Ya. Los tres, primero, sáquenle una captura de pantalla. Hemos hecho el problema uno, hemos hecho el problema dos. Que pedía la potencia. Ahora acá, sáquenle, sáquenle, y el tres de qué. Ahí está el cambio de volumen. Ya, pero igual es otro problema. Ahora del cuatro al seis. En el cuatro, ¿dónde entra esto? A ver. Ah, se calienta. O sea, un problema con calentamiento. Calcule. A ver. No, no. ¿Qué dice acá el volumen? Esta mezcla se calienta a presión constante en un sistema cerrado. A pide el trabajo. Ya. Y el cinco. Un análisis volumétrico. Calcule los calores específicos. Peso molecular. Aparente. La mezcla de gas. Bueno. Sáquenle de la cuatro a la seis. Bueno, todos tienen su respuesta, por si acaso, ya. Para que no le pele. A ver. El siete. Sáquenle el siete. El siete al nueve. Ya. A ver, ¿qué más? Creo que es suficiente, pues ya, ¿no? Nueve ejercicios. Ya. Bien. Entonces, ya le sacaron su captura de pantalla, ¿no? Bien. Entonces, vamos fijando ahora la fecha del examen, jóvenes. ¿Hoy qué fecha es? Hoy es jueves primero. Nos estamos viendo el martes. El martes va a ser el hachazo. El hachazo final, ¿ya? Martes seis. Le voy a poner. Mec dos sesenta y cinco. Ya. Entonces, el seis, ¿no? El seis de. De abril. Ya está anotado mi cronograma. Voy a poner acá. Para que no quepa la menor duda. Este. Lo siguiente. Examen final. Fecha. cero seis. Enero, febrero, marzo, abril. Cero cuatro. Dos mil veintiuno. La hora. Hora de clase, pues, ¿no? Bueno, de repente me, 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 me. De repente me voy a conectar un poquito más tarde, ¿no? Ya voy a ver la forma de conectarme a las seis y cuarto. De todas maneras, si no me conecto, yo le comunico a. A la administradora. ¿Ya? A la administradora. La administradora es, este, Abigail, ¿ustedes, no? Galarza. Sí, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. No hay la posibilidad. Hola, tengo. Hola, déjame terminar. Entonces, este, si, si no puedo conectarme a las seis y cuarto, me comunico con Abigail. ¿Ya? Entonces, pero acá le voy a poner nomás a las dieciocho y cuarto. Pero en caso de que no me, no me conecte a esa hora, ya le aviso con, con Abigail. ¿Ya? ¿Qué más? La fecha, la hora, requisito. Los prácticos, ¿no? Los prácticos. Pero los prácticos hay que mandarlos nomás al número de teléfono, ya. Porque no, no va a ser presencial, ya. Porque ahorita, por ejemplo, está apareciendo el tema de la, de la tercera ola. De repente yo les tomo el examen, de repente alguien se enferma, de repente se muere en tres días. Y, ¿qué más es el escándalo? Es el padre de familia. No, no son, los alumnos no, digamos, ¿no? Pero si se muere su hijo, ese padre de familia me va a hacer la vida imposible. Se va a ir a los canales, se va a quejar. ¿Por qué mi hijo dio examen? Presencial, digamos. Van a entrar en la puerta de mi casa todos los canales de televisión. Red 1, Unitel, todos ahí. Yo voy a estar escondido, digamos. A hello, digamos. Todo por un examen. Nada que ver, digamos. Entonces, lo voy a tomar nomás virtual, en el Zoom, oral lo voy a tomar. Hoy tomé, por ejemplo, examen oral de una materia. Y la verdad es que es una belleza. Clarito se sabe, porque, digamos, por decir, yo, el día del examen, si yo me conecto a las seis cuartos, ahí están los 30 o los 40 alumnos, digamos, están en un cuarto de espera, tan pues, ¿no? Yo cuando comienzo mi clase, yo pongo admitir todos, y todos entran, pues, ¿no? Todos entran. En cambio, en el examen, voy a meter uno por uno. Entonces, está el primer participante, lo pincho, entra. Y los otros están en sala de espera, ¿no? Ahí los charqueo en tres minutos hasta cinco. Me despido y le doy su nota. Eso hice hoy día, por ejemplo. Uno por uno, metí uno. Y ahí, está. Abriste su cámara, abritó su cámara. Tres preguntas. Cada pregunta por 30 puntos, porque 10 puntos los prácticos, ¿sí? Tres preguntitas, ¿no? Si sabe una, bien, pasamos a la otra. No sabe, pasamos a la otra. No sabe, ya listo. Tiene 30. Los prácticos, aparte. Eso califico después. Entonces, si tiene 30, qué sé yo, más 8 de su práctico, se ha presentado una buena parte. Se ha presentado por la mitad, 30 más 5, 35. Se pondrá así, digamos, ¿no? Ya. Entonces, el examen final oral, de todo lo avanzado. Y hoy hice una, hice, tomé examen de una materia y la verdad que me pareció clarito, se ve el alumno cuando no sabe. Y, digamos, no me responde la primera pregunta. No me responde la segunda. A ver, para que responda algo, una pregunta sencilla, digamos, ¿no? Y ya, si ni eso sabe, tiene cero, pues, ¿no? Pero tampoco le pongo cero, le voy a poner 10, digamos. 10 puntitos por haber asistido al examen final. Ya. Entonces, ese día, el día martes, entra uno por uno y el examen es oral. Le puedo aportar un problemita o le puedo aportar una definición. O sea, todo lo que hemos visto, pues, ¿no? Todo lo que se ha visto. Ya. Desde el primer tema hasta el último tema. Bien. Entonces, aquí está mi fecha del examen. Y claro que si no, no voy a terminar ese mismo día el examen final. Lo voy a, lo voy a terminar. Ya. Y después veo, para la nota final, ya. Bien. Entonces, aquí, esto lo voy a enmarcar para que le saquen captura de pantalla. Ahí está la fecha. Ya. Bien. Ahora, dejo de compartir por si tienen alguna pregunta, alguna consulta. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguien quería preguntarme hace rato? Eh, quería preguntarle si es que hay la posibilidad de que sea el 8 de abril el examen. No hay ninguna posibilidad. Por favor, ingeniero. No. ¿Saben por qué? Porque hasta el 9, pues. O sea, yo tengo que promediar también. O sea, yo tengo que promediar las notas, ¿no? No tengo muchas zonas, porque es hasta el 9 y tengo 6 materias, digamos. Entonces, no, no, no tengo juego de cintura. Hasta el viernes 9 es la entrega de notas. Claro que puedo entregar, digamos, el, hasta el 14, hasta el mediodía, ¿no? Pero eso es con multa, digamos, ¿no? Unos mil pesos de multa, digamos. O sea, es el logo, digamos. Por darle gusto a ustedes, me van a mediar mil pesos, digamos. O sea, nada que huer, digamos, ¿ya? Entonces. Está bien, ¿no? Estuve yo nomás para el 6, jóvenes, ¿ya? El 6 va a ser el final. Bien. Gracias. ¿Otra consulta? Tengo una pregunta. Dígame, Erwin. ¿Ya la tiene la nota del primer parcial o todavía no la sacó? No, ni lo he mirado. Y como les dije, aquí en mi teléfono son, somos como 600 alumnos. No, y claro, este, decían que metí unos 400. Me faltan todavía unos 200. No sé cuándo le voy a meter. Pero cuando introduzca sus, sus, sus nombres. Porque están los números telefónicos, sin nombre, pero tengo que poner el nombre, digamos, ¿no? Y una vez que tenga nombre, yo recién lo califico. O sea que no, no. Me falta poner todavía en mi directorio los nombres de los. Pero eso sí, usted va a saber cuánto tiene su primer parcial. Por ley, yo tengo que decirle, usted, Erwin, Calizaya, primer parcial, tiene tanto. En su final, tiene tanto. Y claro, en cada nota ya está incluido los prácticos, ¿no? Y, y claro, y una vez que yo lo publique con Abigail Galarza, él ya lo va a publicar. Entonces, y lo voy a dejar que, y le digo, mañana voy a atender a Abigail. Voy a mandar una notita, así como he puesto acá una nota, junto con la nota. Yo la nota la envío a Abigail. Solamente los registro y la nota. No pongo nombre para que no tengan vergüenza, digamos, ¿ya? Entonces, este, y abajo le pongo, voy a atender los reclamos, obviamente, por teléfono, al número, de, de, pongo un número telefónico, este número telefónico, de tal hora, de las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde, digamos, ¿no? Y de ahí yo, pase ese periodo, de ahí me voy a CPD. Y ya una vez que se mete a CPD, ya no hay, no hay llores, digamos, ¿no? Cualquier reclamo, eso tiene que ser en el periodo que yo les, que yo les diga, digamos, ¿no? De las ocho, hasta las dos del día, puede ser, o hasta la una. Y ahí me, como voy a poner un número telefónico, ustedes me llaman, profe, yo tenía cincuenta, digamos. O lo di bien, y ahí, ahí, les explico por qué están, por qué están bien, por qué están mal, digamos. ¿No? Bien. Otra consulta por ahí. Una última consultita. Dígame, Mendieta. ¿Y el miércoles no podría hacer el examen? ¿Cómo? El día miércoles, si usted tiene tiempo, obviamente. El día miércoles. ¿Cuál miércoles? O sea, tomarlo el día miércoles y no el día martes. No. Tienen que hacer todo en hora de clase. Yo no puedo, no puedo tomar el otro día. O sea, porque por ahí yo los aplazo, se van a aplazar. Uy, usted, el profe nos aplazó. Nos tomó en otro horario, digamos. O sea, no está bien que el profe cambie su horario. O sea, yo tengo que, yo tengo que tomar el examen en mi horario. ¿Ya? Porque si yo tomo en otro horario, voy a perjudicar. Porque hay gente que tiene, tiene todavía más, basta que perjudique a uno nomás, ya estamos mal. Ya, esa es la cosa. No, no, no puedo poner yo, este, poner cualquier hora, pues, ¿no? Yo había previsto tomar el presencial, pero era por el tema del aula, que no, no había, no había de noche, porque de noche no habría. Bueno, pues, lo puse en la mañana, pero era porque no, 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 no había quien habla de noche. Ahora, con esto de que no se pueda tomar el presencial, vamos a mantener más nuestro horario, pero nuestro horario ya, de seis cuartos para adelante. Tiene que ser o martes o jueves. Listo, ingeniero, no hay problema. Ya. No hay problema. Así que, estudia nomás duro, Mendieta. Métale duro. Bien. Siempre, siempre, ingeniero. Eso. Otra pregunta, joven. ¿Qué dice Ismael Fernández? No, gracias, ingeniero, le digo. Ah, ya. Bien, jóvenes, parece que no hay más preguntas. Si no hay más preguntas, me despido de ustedes y nos vemos el día martes. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Yo, la verdad, que hoy tomé el examen final de otra materia, así oral. Es una belleza. Clarito saber que sabe y no sabe. Bueno, jóvenes, me despido de ustedes. Nos vemos el día martes, ¿ya? Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Ingo.